ah 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 por qué no me funciona el micro Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Dere, dede, dede, dede! Ya, ahí sí Vamos ¡Ah! Amen a ciencia A vontade Tú, me o pa, we Sí, no, había aprendido a estudiar Me tomé unos días de descanso Bontada, me o Collapse ahí de defender O sea, igual No, en verdad Sí venía aprendiendo Pero aprendí en las noches Muchos no me vieron Gracias por los 8 meses bebe NACHI 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 Solao disquedao Solao disquedao Solao disquedao Solao disquedao Solao disquedao Solao disquedao Que? Que eso? Kanko grave eso Voy a intentar presionar la gana Uy te moriste mi rey Uy te moriste mi rey Que eso? WTF? Esto es Brasil P*** Así que estamos con esa Estamos con esa Estamos con esa Esa es Con huevo DOUCHBA Veis ahí su Nooo me lo robo Nooo Nooo P*** 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 Nah, tengo armor, no hay chance de morir Con la deliz estamos refeity ahí, pero el 2v2 es no shock Así que estamos duro prodi La calita, es aguante la marca Siento que la botanita acá, se tienen que tirar top Uh, que buen caco, un viejo Como se nota que es coreano, meten todo lo de healer Ahora puedo puchear medio, ir a bot Con ulti, divear free Ok, quieren que defiende el rock Me metí y defendí, lo mata más Ah No, 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 no No, no No, no, no Uy No, estoy muy on-boy ¿Qué me pasa? Estoy transformado Estoy muy bueno, ¿no? La tuya que echó donde te la reba nomás La gacita Uh Hoy estoy estompando dinquedos, pero Para caralio Oh, para acá lo mando todo Tiro las potitas Oh, que bien que estoy jugando Estoy en todo lado, estoy en todo lado Tiro, aquí agarro, tengo mucha plata Cuidado, cuidado, chueva, chueva, esta re intenso este solo aquí Estaba bueno Le volteo acá, lo masacro a todo Ahora voy No No, me robó la kid Eh, el oro lo thega, ah Vamo 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 de camino a la cara ¿Quién piensa este que necesitaba la wey para de hielo? No hay chance, la pente la dolié viejo Pa'ca pichito no hay... ¡Hijo de perra! No puedo creer que es un reloj Oh Creo que puedo deleitear a la meta, a ver voy a trolear un poquito, solo para probar Jajaja Chicos mate Solamente quería probar Vamo a matar a este Va a torneo el millor, muy probablemente si, a lo menos de que el coronavirus explote allá Porque no pienso irme a morir Porque mi panteo no pega así porque voy 11-1 Me pensé en la etapa Vamo a matar a 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 la etapa Vamo a matar la etapa Muy buena comparado a la de ellos La de ellos, o sea la de nosotros buena Pero la de ellos demasiado buena Ay no puedo hacer más tiempo Le saqué a 4 todo el rato Vamos a tratar a la Lidia El chaval Vamos a tratar a la Lidia El chaval Dale Brody Papi Ojo con la MF Plancho Plancho Terminan Daen, daen La MF esta en medio Nice Full troll No, un otro Lidia Hice de tiempo La saqué a 4 de la teamfight 3 Mucho rato El chaval 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 Noooo No le peguen La puta madre LOO 26 WTF Vamos vamos Se campea la cola No más papi Si ta VINQUEDO y carioca Tienen como 1.000 puntos cada uno Gracias por ver el video.